Hoy estamos de regreso a Misequilla, Oaxaca, en México. Y esta vez estamos en las fiestas de diciembre. Celebramos las posadas que suceden antes de Navidad, a partir del 16 de diciembre. Y pues vamos a una horita aquí a Misequilla. Del 16 a 24 de diciembre pasan lo que se llaman las posadas. Ayer le tocó a esta casa recibir el bebé Jesús. Y vamos a caminar con ellos para la siguiente casa que va a recibir el bebé Jesús. Ya estamos en la siguiente casa que van a recibir el bebé Jesús. Como ven, ya van llegando. Y nos dieron un rico atole que es arroz con leche y estrojo bien rico. Y también unos regalos para que vayan jugando los niños al rato. En esta tradición se recrea la historia bíblica del viaje de María y José a Belén y su búsqueda de un lugar para quedarse. Además de eso, la tradición incluye canciones navideñas, romper la piñata, comida riquísima y celebración en general. Es una fiesta llena de color que generalmente se lleva a cabo en los núcleos de las diferentes colonias de nuestro país. El 24 de diciembre de 2019 nos tocó hacer la última posada en mi casa. Durante ese día, en Mixtequía, una pastorela formada de niños visita la última casa que ofrece la posada para después trasladarse con la familia sagrada a la iglesia del pueblo y recrear la visita de los pastores al niño Jesús. Posteriamente, se hace una misa para arrullar el bebé Jesús. Todo esto dura casi dos horas y hasta las 12 de la noche. Me tocó quedarme despierto para arrullar el niño Jesús y casi me pierdo. Hoy estoy en la misa para poner el bebé Jesús con José y María. Buenos días. Hoy vamos a la iglesia el segundo día para partir las piñatas. La piñata original tenía la forma de una estrella con siete puntas. Los puntos representan los siete pecados capitales. Y los colores brillantes de la piñata simbolizan la tentación de caer en estos pecados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Espero hayan aprendido un poco de las tradiciones maravillosas que existen en México. Y pues aunque este año ha sido duro para todos y muchos no tendremos la oportunidad de poder estar con nuestras familias durante esta Navidad. Tengo fe que el 2021 traerá mejores cosas y simplemente tenemos que ser positivos y mantenernos unidos. ¡Felices fiestas a todos y hasta la próxima!